Hola a todos, acá Sofiti en Ronald y bueno, sí, otro vídeo de doblaje Sí, se suponía que hoy iba a empezar a grabar algo sobre el Salvador de Yosuka, pero no importa Hoy va a venir otro vídeo del doblaje porque, uff, me rompe las pelotas Creo que ya pasó más de una semana desde el último vídeo que subí sobre el doblaje No, no sé, no sé si... Igual pasó una semana desde que el tema del doblaje, porque pasó hace una semana Igual, ¿cómo se dice? Bueno, vi esta publicación hoy y más cosas que me tocaron Un poco las pelotas y bueno, hoy vengo a desmentir esas cosas Hablar de este post, como ya dije, que fue hecho en Facebook por una página de Yoyos Que por respeto, no voy a decir el nombre y censuré la marca de agua que tenía el meme que les voy a mostrar Pero la verdad es que voy a aprovechar esto para hablar de otros temas más Y voy a empezar leyendo Resulta evidente que el escenario de Estados Crusaders que vendrá este 26 de mayo También llegará doblado solo al castellano al igual que Diamond is a Breakable Ya que estos cuentan con doblaje ya hace tiempo Además, tengan en cuenta también que al no pronunciarse ningún director de doblaje O actor de voz, quita toda esperanza de uno Y con la filtración del doblaje latino de Ventureo Solo confirma que partirán el doblaje desde este arco RAPE Y la publicación sigue con este meme que es más malo que cagar pa' dentro Creyeron que iba a gastar presupuesto en el doblaje de su anime cuando ya existía el doblaje hasta la parte 4 Con que ya hable en español esta joya A llorar a la llorería, fans de Yoyo A ver, partamos de algo Es casi seguro de que el miércoles no va a llegar y con Diamond tampoco Es algo que dije Va a llegar muy seguramente cuando ya pongan Ventureo O por ahí se termina el doblaje de Brasil Justo lo terminaron ayer, ponele O mañana Y bueno, lo entregan y Ah, miren, vamos a ponerlo así O tal vez ahora lo pongan junto a Stardust Ya que son 3 Los ponen O sea, es algo Tenemos hasta la parte 3 Porque sí, porque es bismedia No Netflix, el que lo manda a doblar ¿Entendido? No, Netflix solo es el distribuidor ¿Entendido? Capichi Bueno, es así Ah, listo Pumba Puede ser Perfectamente Es algo que dije Puede ser que venga este 26 O puede ser que cuando termine Golden Wind Cuando ponga en Golden Wind A ver Que solo está parte 5 doblada ¿Vos qué piensas? ¿Qué piensa la gente eso? Es como Ah, sí, de seguro solo mandaron a hacer parte 5 Porque esa es la parte que se filtró No Muy seguramente lo que pasó Es que estaban muy felices ahí Poniendo Subiendo Vento Abrego Y tal Y se les filtró Como todo en la vida Puede ser Y por eso solo hay 4 capítulos Porque vieron y dijo No Y listo Es lo que llegaron a poner Y además Ay, no saltó nadie a decir Que ellos Flaco Nadie puede Ningún actor de doblaje Puede decir que están trabajando en algo ¿Saben por qué? Porque si no lo despiden Ellos tienen con el cliente Firman un contrato de que Calladitos No le pueden decir a nadie Ni hay casos en que ni siquiera Les puede decir Después de que Incluso después de que se haya estrenado No le pueden decir a nadie A familia Hijo Ni a la mascota Ni a la mascota Le pueden decir eso O sea Es obvio Que no lo van a decir Porque van a perder Por ejemplo En España pasó Que cuando estrenaron WandaVision El flaco que decía De Quicksilver Lo filtró Y pumba Fue cambiado Aunque no lo crean Es así Así pasa Busquen A causa de Busquen Acuerdo de Confidencialidad Y van a ver Que esto pasa Por ejemplo Acá me parece que Para Mortal Kombat 11 Mario Castañeda Y me parece que Lalo Garza No estoy seguro Dijeron cosas Algo de Mortal Kombat 11 Y si Los echaron Por romper el contrato Aunque no lo crean Eso es así Y eso de que Ah Ya existe doblaje previo No Existe doblaje castellano No Doblaje latino ¿Entienden? Una Nunca van a poner Que lo crean No va a pasar Si fuera un videojuego Ya al Fin de la década Del 2010 Ponele Te lo puedo creer Es algo Que si te lo puedo creer Porque Pasa Porque es un videojuego No una serie Algo que Ah Ya fue Ya está así Hay que No Esto Es una serie Y para Que no lo crea Es así Porque no tiene sentido ¿Por qué Miss Media Mandaría a doblar Solo par de 5? No Es No es que Netflix dijo Ah no Ya tienen eso A raíz No Netflix solo Y distribuidor Miss Media Es el encargado Del doblaje Inglés de Jojo Y está Quédense tranquilos Porque se puede ver El doblaje Que ellos hicieron Para Jojo En inglés O sea A ver Entiendo que se haya Pero no pueden ser Tan necios Para decir eso Se filtró Se filtró De parte 5 Por casualidad Si se hubiera filtrado El de parte 4 Que dirían No solo vamos a tener Parte 4 O solo se haya filtrado El de parte 3 O solo vamos a tener Parte 3 No Vamos a tener todo A ver Otro tema Que a ver Que estaba en el meme O no No Ya eso Terminamos Porque ya Ahí le dije Todo lo que tenía Que decirle A ver Ahora continuemos Con las voces ¿Por qué no respetaron El cast? Esto es algo que dije Y lo voy a seguir diciendo Como dije El doblaje es secreto No le pueden decir A otra distribuidora Ah nosotros estamos Ah nosotros ya doblamos Parte de la serie Quieren que Pueden mantenerlos No Ellos tienen que guardarse El secreto Porque se llega A enterar el decreto Y pum Va Pa casa No volvés Es así Por eso No respetaron O porque son Distintos clientes Hicieron un recast Porque si Por el que diga Ah no Las ovas Vinieron Primero Y después vino El doblaje Flaco Literalmente Desde El 2 de septiembre Raven confirmó Que estaba El doblaje Yo le creo A Raven Así Como ya dije Y así es Desde 2019 Bizmedia Está buscando Un país De Latinoamérica Que lo doble Al principio No sabe Cuando Pero Pero ya En En finales O sea Septiembre 2020 Ya se confirmó El doblaje De Yoyos A ver Y eso es así Las ovas Son 4 capítulos Obviamente En 2 meses Ya lo tenés Pero no 152 capítulos En solo 2 meses Piensen que En menos de 2 meses Vamos a tener El doblaje No Así no es Si están en parte 5 Es porque Ya llegaron ahí Porque ya están Las 4 anteriores Hechas Si Es posible Que no llegue El 26 de mayo Ni el 26 de junio Pero va a llegar Tenemos Que esperar A Brasil Eso sería todo Perdón por volver A tocar el tema Pero me estaba Arotando las pelotas Y quería Desahogarme Bueno Hasta No Mejor no Voy a cambiar El saludo Y ahora va a ser Arri, 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 Arrivederci